Que hice olvidar tu recuerdo en mi vida Que día a día me atormenta más y más Aunque la distancia te separe de mi lado Te juro que jamás te olvidaré Aunque el Dios no quiero aceptar Que tú tienes atrapado en tus manos mi corazón Porque se cruzó nuestro camino Y así se marcó nuestro destino Aunque sé que no eres para mí Que yo aún no ríe a mi vida por ti No ríe a mi vida por ti No quiero aceptar, que tú tienes atrapado, en tus manos mi corazón. ¿Por qué se cruzó nuestro camino? ¿Y así se marcó nuestro destino? Aunque sé que no eres para mí, yo daría mi vida por ti. ¿Por qué se cruzó nuestro camino? ¿Y así se marcó nuestro destino? Aunque sé que no eres para mí, yo daría mi vida por ti. Solo por ti.